El delito de homicidio doloso se mantiene a la baja en todo el país, siendo el mes de julio el periodo con menos ejecuciones violentas desde que arrancó el actual sexenio. Ayer presentaron este informe en el Palacio Nacional, donde reportan que a la fecha el homicidio doloso ha disminuido 20%, con lo cual el mes de julio se convierte en el menos violento de los últimos cinco años. Precisaron que de enero a julio estos delitos también van a la baja. Claro, hay estados que concentran la violencia como Guanajuato, el Estado de México, Baja California, Jalisco, Chihuahua y Michoacán, pero hay una reducción en 19 municipios. ¿Será cierto o los estarán contando mal o vamos a caerles? Hacen una mala interpretación de las cifras, porque lo que vemos es que incluso quizá con más violencia que en las últimas semanas. Entonces, ¿qué estarán contando mal? ¿Estarán qué? Porque son los datos oficiales de la Secretaría y sí indican que hay una disminución, conforme al mes anterior, en fin, no se ve una tendencia y una curva aplanada, pero sí se nota que hay una disminución. ¿Qué pasa? ¿Realmente está sirviendo entonces? ¿Por fin ya funcionó la estrategia de ir a las bases de abrazos y no balazos? Mira, yo creo que ahí lo que valdría la pena quizá es ver cómo está el número de desaparecidos, porque quizá, obviamente, si estás desaparecido, no estás considerado como asesinado. Ah, estás en el limbo. Exactamente. Se afirmó que existe una tendencia a la baja de los asesinatos desde el inicio de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador en diciembre del 2018. Si así hubiera sido, no tendríamos, ya rebasó todavía un año de que termine un año y dos meses de que termine el sexenio. Ya está rebasado las cifras de homicidios del sexenio de Peña Nieto, del de Calderón y del de Fox. Pero mira, una pequeña consulta a una fuente oficial inmediata señala el número de homicidios dolosos en México repuntó un 4.23 por ciento anual en el primer bimestre de 2023 hasta los 4.882, equivalentes en el siguiente bimestre. Está la misma fecha. Es decir, no hay, son, quién sabe de dónde saca esos datos el gobierno. Pues los tiene. Mira, el promedio diario de víctimas de homicidio en 2018 era de 101 homicidios diarios. En dos mil veintidós se redujo a ochenta y ocho. Ahorita estamos en ochenta y tres. Eso está bien, sí, es cierto. Dice ochenta y tres al día, pero repuntó en un 4.23 anual en el primer bimestre, primeros tres bimestres de dos mil veintitrés. O sea, es, sí, coincide con el ochenta y tres, pero hay un repunte. Reconocen crecimientos interanuales. Señalan decrementos también en los crímenes de contrabando de personas, en los de delincuencia organizada, delitos financieros y en los cometidos por servidores públicos. Los delitos del fuero federal tuvieron una reducción del veinticuatro por ciento. En los delitos del fuero común, como el robo a transportistas, un aumento. Reducciones en el robo de transporte individual, robo a transporte público, reducción en el robo a transporte público, en robo a negocios y en robo a transeúnte. En cuanto a feminicidios, asesinados, asesinatos de mujeres por razones de género, se registraron once y menos que en junio, pero nueve más que en el séptimo mes del dos mil veintidós. Es que en las matemáticas de la nueva escuela mexicana se suma diferente. Oye, pero fíjate, lo que decíamos se cumplió el peor de los escenarios. Ayer se determinó las autoridades que los restos hallados en los últimos días no corresponden a los cinco jóvenes de Lagos de Moreno. Entonces estamos en la historia más aterradora porque no tienes el paradero de los jóvenes, pero ahora tienes los restos de me parece que son cuatro personas que nadie sabe de dónde son ni quiénes son ni por qué llegaron ahí ni nada. O sea, ya tienes cinco más cuatro, nueve levantados que no sabes. En un caso sabes que hay cuatro muertos, pero no sabes quiénes son. Y en el otro no sabes qué sucedió con los jóvenes. Diez, súmale al muchacho, bueno, al cuerpo encontrado en el coche calcinado, que no se ha podido comprobar tampoco. ¿Y en qué estadística entran ellos? ¿En desaparecidos, en asesinatos, dolosos? ¿Están contados? ¿En qué, exacto, en qué rubro los incluyes? Ni en el mundo los hacían, si dieron los restos porque estaban buscando a los otros jóvenes. Exacto. Pero no hubo una denuncia específica de desaparecieron cinco personas o cuatro. No, ni en el mundo. Ese es el gran olvido, no solo de la autoridad, sino de la familia. Que muchas veces se quedan callados ante la ausencia de un familiar o saben perfectamente lo que sucedió y no lo denuncian. Y no forman parte de la estadística, mucho menos de la búsqueda. Existen indicios para determinar que los cuatro cuerpos calcinados localizados el miércoles 16 en la comunidad de La Troje no corresponden con los jóvenes desaparecidos en ese municipio. El hallazgo de estos cuerpos ocurrió debido a que policías atendieron un reporte anónimo. Al confirmar cuerpos, dieron aviso a la Fiscalía de Jalisco. El daño causado por el fuego a los cuerpos hacía muy complicado determinar la cantidad y el sexo de los cuerpos. Se dijo que podría tratarse de cuatro personas ya que se encontraron cuatro cráneos. No han brindado más información sobre el cuerpo calcinado dentro de uno de los vehículos en el que se desplazaban los jóvenes. El gobernador consideró que el pasado fin de semana los medios de comunicación fueron irresponsables al replicar un reporte falso sobre la supuesta desaparición de cinco integrantes de una familia, por lo que la Fiscalía ya investiga el origen de esa publicación. Ahora le echan la culpa a los medios, ¿no? No se puede jugar con esos temas. Creo que los medios de comunicación, lo digo con respeto, tienen que hacer una valoración sobre cómo manejar esa información, porque lo que se generó el día domingo me parece de la más alta irresponsabilidad. Dijo que la publicación puso incluso en riesgo a los elementos de seguridad que tuvieron que tratar de conformar el reporte, por lo que se busca la fuente original para encontrar al culpable. ¿Y las redes? Pues es que los medios no lo inventaron. Salió de las redes sociales. Pues, exacto, el peor escenario que había planteado Alejandro Rosas, ya está. No hay cuerpos de los jóvenes y van a salir más por otros lados. Muchos más, ¿no? Buscaban cinco y encontraron 20. Sí, aquí hay una cuenta doble como la que a veces hacen cierto tipo de contadores para empresas muy precisas. El gobierno no es eficiente y le echa la culpa a la red, a los medios, a quien pueda. Pero esa es una práctica casi ya podríamos decir cotidiana entre las autoridades de nuestro país. Ese es el problema, que se vuelve cotidiano, común, recurrente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!